Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputado Salomón. Muy buenas noches a todas y a todos. El Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano votará en contra de la Ley de Ingresos. Este paquete económico y esta Ley de Ingresos confirma, nos confirma que este será un sexenio perdido en materia económica. No habrá crecimiento y no mejorará, sino empeorará la pobreza y la desigualdad. Un solo dato, Haití, Cuba, Bahamas, Jamaica y nuestro México son los únicos países de Latinoamérica y el Caribe, que al cierre del 2023 no habrán recuperado sus niveles del Producto Interno Bruto prepandemia. 10 por ciento de la población en México concentra el 60 por ciento del ingreso y eso sigue creciendo. Hoy hay cinco millones más de pobres de los que había en el año 2018, pero vienen acá y califican a este paquete presupuestal, esta Ley de Ingresos, como responsable. Sí, es neoliberal con toda claridad. Es responsable en defender lo que quiere su presidente con otros datos, pero hay que decirle con toda puntualidad, todo el marco macroeconómico que presentan es errado, sobreestiman, subestiman. Y era tradicional que los secretarios de Hacienda enviaran paquetes económicos optimistas, pero el de ustedes es absolutamente irresponsable. Algunas de las preocupaciones, ya lo decía el diputado Yunes, desaparecieron los fondos de estabilización, se desapareció el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, había recursos suficientes para pagar las especialidades, las enfermedades de alto costo para las siguientes dos décadas, hoy ya no lo tenemos. Y además los 360 mil millones que estiman de ingresos del petróleo, pues ya no toman en cuenta subsidio alguno, como lo desaparecieron mágicamente para el próximo año. Llevan además y se suben ahorita aquí a decir, tener una narrativa constante de que ustedes están recaudando mucho más y sin necesidad de una reforma fiscal. Dos cosas muy lamentables. La primera, por supuesto que este país necesitaba una reforma fiscal seria y ustedes tuvieron la oportunidad de hacerla para recaudar lo que necesitamos y cubrir nuestras inmensas necesidades y nuestra profunda pobreza, pero decidieron no hacerlo con ese mito de ustedes no cobran más impuestos. Claro que este país necesita más impuestos, pero a los más ricos y les dio miedo hacerlo. Segundo, es un cuento que han recaudado más. Se la creen porque la repiten y la repiten, pero sí hay datos con pesos constantes, quitando inflación. La recaudación del 2021 no superaba la del 2016, sólo en 2020 superaron la recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto se cayó hasta las profundidades, pero el aumento de recaudación entre el 2018 y el 2023 sólo será del punto 3 por ciento del Producto Interno Bruto, lejísimos de lo que necesitamos. Y no son los adeudos de los grandes contribuyentes. Qué bueno que les han cobrado bien esos adeudos. El problema es la bajísima tasa efectiva de las grandes empresas, el problema es la insuficiente tasa progresiva de los súper ricos que ustedes no han querido tocar. Por ello votaremos en contra. Y de una vez les decimos, ante la pobreza, en la capacidad para dialogar, para conversar, para debatir, estaremos en la bancada naranja presentando una iniciativa para revisar y reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otros objetivos para replantear y fortalecer el trabajo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara para poder tener un espejo de los datos que se envían y poder tener verdaderamente desde este Congreso cumplir con nuestro papel de órgano de control y vigilancia y ser un contrapeso para dejar de hacer, como lo hemos sido, una oficina que sólo marca el sello de recibido. Gracias, diputado.